En la vida siempre recompensas, nunca esperes nada cuando no te esfuerzas Te critican una vez que logras cosas, siempre el perro ladra cuando ves que avanza Le pegué duro y trabajé y ahora tengo, todo lo que una vez soñé y me merezco, todo en la vida tiene su riesgo Al principio se le batalla de amadres, tienes que rascarte con tus propias uñas Pero siempre va a ser bueno tocar fondo, porque es la forma que brincarás del hoyo Hoy me ven disfrutando lo que he ganado Y todo esto me lo gané trabajando, ahora las monedas han girado Fue difícil pero de alguna manera logramos sobresalir Hoy me la llevo en el rancho bailando caballo, un tisquito en las rocas podemos pedir Por el mar me ven paseando con bellas mujeres, no es por presumir Fue difícil porque muchos saben que desde ese no comencé Señores soy el ranchero Al servicio del CJNG Cien por ciento yo soy michoacano y en Vallarta a mi me verán jalando Muchos rezan porque truenen mis negocios, no se porque la gente carga con odios En lugar de ponerse a trabajar duro Porque cuesta bastante cargar con el triunfo Y he logrado todo sin estudios Los billetes hoy llegan hasta mis manos, me tumba la banda haciendo festejando Con corrido derruta doscientos calor y me encanta que me bailen mis caballos Y todos aquellos que no me toleran Y si no me soportan pues que se mueran Porque aquí estaré hasta que ellos quedan Fue difícil pero de alguna manera logramos sobresalir Hoy me la llevo en el rancho bailando caballo, un tisquito en las rocas podemos pedir Por el mar me ven paseando con bellas mujeres, no es por presumir Fue difícil porque muchos saben que desde cero comencé Señores soy el ranchero Al servicio del CJNG Música 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 ¡Gracias!